Les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. La Corporación Matamoros presentó oficialmente la carrera por los héroes 10K en Bogotá. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, posesionó al almirante Hernando Wills como nuevo gerente de la industria militar Indumil. El viceministro Aníbal Fernández de Soto, junto a una delegación de alto nivel de las Fuerzas Armadas, realizó una visita oficial a la ONU. Allí se firmó un acuerdo para iniciar la participación de Colombia en Misiones de Paz. El Ministerio de Defensa, con apoyo del Reino Unido y la OTAN, desarrolló en Bogotá el Seminario de Integridad para Líderes Superiores, en el cual se trataron temas relacionados con el manejo eficiente de los recursos financieros. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se pronunció sobre el asesinato de ocho policías luego de un ataque en Urabá. Este hecho reviste de luto a toda la nación. Un satisfactorio balance de seguridad entregó el ministro Villegas durante su visita a Manizales, en donde, junto a las autoridades civiles y militares, analizó la situación de orden público en el marco de la ofensiva nacional contra el delito. Recuerden que si quieren estar más informados de lo que ocurre en el sector defensa, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales.